¡Suscríbete al canal! 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 La voz El puto bicho este Si no habla Que se la ha llevado, tío Que se la ha llevado Investiga la voz, me dice, ¿sabes? Tío ¡Ja, ja! Lamentable Una menos ¿Y ahora qué? Ah, pues investiga con este Sí, huevos Tío Otra que casca Vamos, ¿sería la voz del bicho? Yo creo que los tíos imitaban la voz Decían que el tío podía adoptar formas y cosas Y sonidos Para cazar a los humanos Se han muerto, tío Quedamos liados Y ahora va este detrás En el túnel Es por la derecha Sí, sí Este está cojo Bueno, otra vez Madre mía, qué susto Me ha dado el hijo de puta el bicho Este va a petar Está jodido, eh Tío, tío Otro que casca Otro que casca El bicho se ha metido en el cacharro ese, ¿no? Otra vez Sí, sí, se ha metido otra vez Vale Tendría hambre Tengo miedo, tío El que va a dar la acción, ¿sabes? ¿Quién es? O sea, no voy a investigar Si una mierda Si va a ir tu puta madre por ahí ¿Y qué se ha ganado? ¿Totá? Ahora estará imitando la voz de la tía, ¿no? No sé No sé Que creo que los hijos de putas esos imitan las voces, tío Tío, no se ve nada No sé Va a salir otro Javi Otro que casca, tío Venga, hombre ¿Esto qué es? ¿Dónde estaba el bicho? Yo qué sé Venga Otro menos, chavales Jajaja Ah, ahora se mueve Oh, oh, lamentable Bueno Vamos a hacer pleno, eh Yo lo veo Pero entonces, ¿para dónde le hay que ir? A muerte segura Yo qué sé, tío Pues si ibas a parar ahí, entonces también morías ¿No? Sí, no Digo yo La moría Porque el tío Cuando has abierto la trampilla se ha metido ahí el bicho, vamos ¿Habrá otro o qué? ¿Y ahora qué? No sé, pero este va a hacer por el tiempo Otro Este está muerto O está vivo Decía que los sedaban Y luego se los comían vivos Con los órganos Latiendo aún ¿A qué? ¿No? Está muriendo todo, tío Esta casca ¿Qué va a hacer? ¿Un rocódromo? Yo voy a continuar ¿En serio? Nos vemos en el refugio ¿No deberíamos ir juntas? Sam Lo siento Tengo que llegar hasta Mike Contigo o sin ti Pero procura volver, ¿vale? Escalar Esas mueren también, eh ¿No han tirado potas? Uy Madre mía, tío Madre mía, tío Estoy... Escalar Escalar Dios, ¿cómo escalo? Soy la puta ama Joder ¡Hostia! Vamos, puedes hacerlo Escalar Escalar Ahí, ahí Escalar Joder ¿Llegaremos algún día o qué? Están me iban más rápido Sí, pero igual se cae Yo es que ya no me fío, tío Aunque sea que sobreviva la rubia Que tiene un buen culo Hola, electricidad, tú Ah, te he ganado Te acabo de ganar Zooker, se van a morir todos Uh Bueno Bajar Nada, vale, lo voy Vale, sí, es que Ahí va a ser calería Ay, pura No sé dónde está Adiós Ya la hemos liado Ya la hemos liado Otra, que casca Pero no, tío No puede ser Se me están muriendo todos, tío ¿Cuántos quedan? Es que no había algo Por aquí Suena mal esto, eh Muy bien Hay un tote Sí Ojalá un poco tiene Esta es esta Sí, sí Ya me he visto ya ¿Otra pilla? No sé, tío Yo no me asomo por ahí Por si acaso ¿Verdad? Por atrás No habéis dicho que había algo por aquí Había un camino Pero no había nada Por aquí Estoy cagado, tío ¿Qué ha sido eso? Coge el palo Cogelo, cogelo Ahí, ahí El palo es la clave Sí, ya está ¿Qué? Está muy bonito Se ha oído algo, eh Tengo miedo, tío Vamos a morir otra vez ¿Y ahora? Pues sí No sé por dónde está ¿A dónde voy? Allá Al otro lado Allá Digo yo ¿Cómo? Abrí la puerta Por el palo Que va a salir algo, tío Que hemos visto que le han agarrado la cabeza No suelta el palo El palo no suelta Estamos en el exterior Ahí, ahí, ahí El palo es la clave Buah, chaval Izquierda, derecha Derecha Vale No sé, tío Tengo miedo Javi Ya ves Te hemos muerto ya Se han muerto en poco rato dos O tres ¿Cuántos? ¿Eh? Dos No me gusta el puente ese A mí tampoco Tía, tía ¿No había una sombra? No sé, tío Por aquí Esto es el manicomio, ¿no? Muy llegado Vale, 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 vale Tira Oh, adentro Ahí Tira, tira 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 Ay, la ventana Esta me está dando mal rollo Puta madre Casi, 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 casi ¿Dónde vas? Tira que si Tú abre la puerta No, no Vamos a morir A mí La puerta estaba bien ahí Este es donde estaba el tío este El Mike, ¿eh? Está muerto Nos va a matar él Nos va a matar él ¿Qué sigue vivo? ¡Dale, por el palo! Por el palo Por el palo Por el palo Dale, dale Dale Vamos Ay, 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 ay Que viene Que viene Eso es Vamos, deprisa Ahora sí que dispara Esa mierda Como me deje Ahora sí ¿Qué rato, tío? ¡Guau, chaval! Eh, si yo puedo disparar Al cacharro ese Cuando la puerta cerrada Muere ¿Ha visto pedazos de explosión Ha salido o qué? O una vez he hecho algo bien, creo Creo No es bien Tú Cuántos han muerto En un poco rato, tío Estoy flipando Sí, de puta madre Define bien Estás viva Al menos Busquemos la madriguera De esa cosa Anteriormente En Until Dawn La madriguera De esa cosa ¿Dónde está? Hostia Y este es verdad ¿Me están saltando trofeos? Ah Tío, que han muerto dos Y esta murió Es verdad Mike, no tenemos las llaves Del teleférico ¿Quién sigue vivo? Este, la rubia ¿Emily? ¿El negro? El negro va cerrando No, no, no Seguiría vivo, ¿no? ¿O no? No se han de estar El negro, tío Es que ahí rodan cabezas Como... Sí, sí, sí Como sandías, ¿eh? Como sandías Yo creo que este Lo he hecho bien, tío Yo creo que si Que va a disparar ahí Muere Se supone que había Dos bichos Ya, luego se habrá Tapado Busquemos la madriguera De esa cosa Sí, sí, busca la madriguera Sí ¿Este está vivo o está muerto? Está vivo, ¿no? Tiene la cabeza en su sitio Está dolero ¿Este qué le pasa? ¿Qué le pasa? A la boca Da miedo, tío Cada vez está peor este Mal rollo das, tío Se está convirtiendo en bicho, ¿no? Parece que me están transformando en un... No me escuchas Y las cosas están bastante... Ahí la hostia Jodidas No, no, sí Ya lo sé, ya Está jodido que te pagas Ahora voy a dejarte Josh Ha llegado el momento De que aprendas que... Hay más cosas A las que temer Que lo que la imaginación De un condenado Mocoso autocomplaciente Puedo soñar Tenías gente Que se preocupaba por ti Que querían ayudarte Pero decidiste Alejarlos de tu lado Sin más Y ahora estás solo Solo Parece que no vas a estar solo Durante mucho tiempo Este tío Este es el que está loco Seguro que este tío No, no vas a estar solo mucho tiempo Respira profundamente, Josh Respira profundo Buah, chaval Qué idea de olla Este tío está... Buah Ni no, ni no, ni No No, no, no No, no, no No eran los guendigos Imitando las voces O alguna mierda, ¿no? O es su cabeza Que está roto la cabeza Está loco, tío Está zumba a la cabeza, tío ¿Va a morir? Ahí, Josh Confío en ti Confío en ti Confío en ti Confío en ti, dices A ver ¡Oh, buen Dios! Es la hermana, tú ¿Qué dices? Estábamos solos aquí abajo No, no No, no, no Otra vez no ¿Qué dices, tío? Están rotos de la cabeza aquí ¿Qué hago? ¿A dónde voy? O yo qué sé ¿A dónde voy, tío? ¡No, buena puta! Ahora estás con nosotras Tu familia Estos son visiones suyas O es real ¿Por qué no nos salvaste, Josh? ¿Por qué nos querías muertas? No quería que morí en el aire ¿Eh? Lo juro ¿Esto es verdad o es mentira? Yo creo que lo del tío Lo ve O sea, lo imagina ¿A dónde voy? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda? ¿Qué es esto? Te azo gorrino Toma Dios Te azo jamones ¿Puedo hacer con el cerdo? Por favor, por favor, no Mierda No, no, no Yo no, yo no recibo órdenes tuyas ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué mal coño, tío? ¿Por qué me hacéis esto? Dejadme en paz ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me nos salvaste? ¿Por qué nos querías muertas? Dios ¿Qué pasa? Está flipando Eso sí es un guendigo Ese era el guendigo alfa ¡Oh, oh, qué guida de olla, tío! Está dejando que ligue al puto juego Ya estoy alucinando en pepinillo ya ¿Qué? El guendigo Su cicatriz ¿Y? La he visto antes ¿De qué estás hablando? He visto unas viejas fotos de un tipo con la misma cicatriz mientras se transformaba en un guendigo ¿Bromeas? Era uno de los mineros que quedaron atrapados en los 50 años Así que eso tiene 80 años Al menos A ver, hostia Joder, bala Limpiaron el lugar Mataron a muchos ¿Cómo? ¿Dices ¿Qué hay más? No sé ¿Cuántos? Muchos más ¿Cuántos eran en la mina? Creo que nos acercamos Un huevo A la guarida ¿Lo dejamos aquí o seguimos? No sé Lo vamos a dejar aquí, me parece Madre mía Se me han muerto Tres, ¿no? Dos Dos hoy Pero la rubia Del principio, tres Bueno, tres ¿Cuántos seguirán vivos? Pues ahora nos ha puesto Madre mía, como arrancan cabezas, tío Qué susto, mamá, cuando ha abierto la trampilla Es un poco el grito gay como el día de la rata, eh Me parece a mí Madre mía Lo vamos a dejar aquí Seguiremos en el siguiente capítulo Y yo creo que ya queda poco O sea Van a morir todos Eso está claro Y nada, gente Y por la sombra Adiós